En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! Fernando Bastidas, presidente de la Zona Franca, ofreció declaraciones afirmando que pandemia y sanciones afectan al mercado petrolero venezolano. El presidente de la Zona Franca Industrial de Paraguay, Fernando Bastidas, ofreció un análisis sobre la situación actual del mercado petrolero mundial y cómo incide en la principal industria del país. El abogado con especialización en derecho económico indicó que la pandemia causada por el coronavirus ha disminuido en un 30% la demanda global de combustible, debido a que 171 países mantienen a sus poblaciones en cuarentena. Esa situación, sin la debida disminución de la producción, desencadenó un exceso en los inventarios de crudo, lo que a su vez impacta en los precios del producto, cuya cotización ha alcanzado niveles negativos sin procedentes históricos, incluso más dramáticos que los indicadores económicos registrados durante la gran recesión de 1929. En el caso venezolano, la realidad global de la industria se ve aderezada por una serie de sanciones, calificaciones y bloqueos impuestos por los últimos gobiernos norteamericanos con la intención de asfixiar financieramente el proyecto bolivariano, pero sin resultados políticos, pues tanto Chávez como Maduro han sabido sortear las agresiones imperialistas y son ellos mismos los promotores principales de un valor justo para el llamado oro negro. Así lo afirmó Fernando Bastidas, presidente de la Zona Franca. Continúa la distribución de agua en municipios de Falcón. El gobernador Víctor Clara, acompañado del presidente de Hidrofalcón, mostró los resultados del trabajo efectuado en el área hídrica de la región, apuntando a continuar con la presentación del servicio de manera efectiva. El bombeo hacia el municipio Zamora fue finalizado, por lo que el municipio Falcón es ahora la prioridad por las condiciones actuales en las que se encuentra. Carirubán es uno de los municipios beneficiados, específicamente en la parroquia de Santa Ana, que se encuentra recibiendo el vital líquido, según destacó Maldonado. Por su parte, el gobernador falcóniano se comprometió a consolidar los esfuerzos para optimizar el rendimiento del sistema hidrológico en todo el estado como hasta ahora. A su vez, el gobernador ratificó apoyo responsable a migrantes venezolanos bajo control epidemiológico. La realidad de los venezolanos que se encuentran fuera del país es una de las situaciones en las que más enfatizó el gobernador Víctor Clar en la locución más reciente, cadena de medios en la que explicó los protocolos que llevan a cabo para recibir a quienes vuelven de sus hogares. Destacó que hasta la fecha son 10.025 pruebas de despistajes masivos realizadas, procedimiento llevado a cabo a través de los llamados líderes de organizaciones sociales, líderes de calle y demás agentes comunales aliados en las comunidades, y personal de salud del estado falcón. Por su parte, el secretario general de gobierno, Henry Hernández, informó que los 10 puntos de atención médico epidemiológico contarán también con atención nutricional y demás recursos de atención social para los con nacionales. El mandatario regional invitó a los periodistas y medios de comunicación a evidenciar la realidad de ingestiones dirigidas a migrantes que volvieron al país. Y así llegamos al final de la transmisión de su noticiero que pasa. No olvides quedarte en casa. Recuerda salir, salvo alguna emergencia. Recuerda lavar bien tus manos. La salud empieza y termina por nosotros. De parte de nuestra plataforma televisiva, te deseamos un feliz día. La salud empieza y termina por nosotros.